Soy Jacobo Gavira, diseñador especialista en ámbitos gastronómicos y artista plástico. Nací en el 1970 y ya. Mi carrera como diseñador dentro del ámbito gastronómico empieza muy pronto. Y a lo largo de los años, o sea, llevo casi 30 años, 28 años o así, me he metido en este mundo, puedo presumir de haberla visto desde muchos ángulos. O sea, he hecho cosas en los entornos gráficos, en los entornos editoriales, ha habido una parte de dirección de arte de eventos que tienen que ver con la gastronomía, donde he intervenido los espacios, en la manera de presentación, también el interiorismo, trabajando con restaurantes, con fábricas de productos, con productores. Hay una parte curiosa que tiene que ver con el objeto, me han encargado infinidad de premios. Campeonato de Europa de abridores de ostras. Esto es un abridor de ostras. ¿Cuál es el premio a un abridor de ostras? Que se encuentra en la perra. Bueno, todos conocíamos a Sara Cucala y a Ana Lorete porque eran dos personas muy importantes en el mundo de la gastronomía y celebramos todos mucho esa unión para el nacimiento de Apunto. Y fue un placer rediseñarle su imagen. Y luego hicimos también varias cosas. Hemos trabajado en perioditos juntos. Sara me encarga de darle una vuelta del 360 grados a la revista Mi Vino, que la pobre estaba un poco dejada de la mala de Dios en un aspecto estético. Y la verdad es que hicimos un trabajo súper bonito para que esa revista, que es una revista que también ha sido muy importante en el mundo virtual, un cibílico en España, que tuviese la imagen que se merecía, porque siempre tenía unos contenidos potentes, una gran tirada, cosa que las revistas ahora no tienen, y que era una revista referencial para la gente que amante del vino. Mis fuertes de inspiración no suelen ser los demás diseñadores. Yo tiro mucho más de... o sea, intento ponerme en un punto cero como si no supiera nada de lo que me están contando y parto de ahí, y en todo caso soy una persona que está muy vinculada al mundo del arte. Me gusta la música, me gusta el mundo del espectáculo, me gusta la fotografía en general. Tengo una educación estética de la que disfrutar y yo al final con todo eso hago una amalgama. No soy un diseñador que tengan los diseñadores muy en cuenta, que por supuesto no son buenísimos, y en España hay... Hay... Hay...